Misión Cristiana Elohim en la República de El Salvador Presenta su programa de radio y televisión Tu Palabra es Verdad Con el Pastor y Evangelista Hermano Freddy Álvarez Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos Que está aquí Señor Para adorar tu nombre en el nombre de Jesús Amén Y Amén A su nombre Hebreos capítulo 12 Seguimos con la continuación del tema que teníamos por la mañana Hablando de la sangre de Cristo Amén Hebreos capítulo número 12 Dios bendiga a todos los que estuvimos por la mañana Y los que se han añadido esta tarde Bienvenidos todos a la casa del Señor Leemos el mismo verso base que habíamos leído con anterioridad Y es el verso número 24 Perdón el verso número 18 Y dice la palabra de Dios así Hebreos capítulo 12 verso 18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar Y que ardía en fuego A la oscuridad A las tinieblas Y a la tempestad Al sonido de trompeta Y a la voz que hablaba La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más Porque no podían soportar lo que se les ordenaba Si aún una bestia tocar el monte sería pedrada O pasará con dardo Y tan terrible era lo que se veía Que Moisés dijo Estoy espantado y temblando Si no que os habéis acercado al monte de Sion A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos A Dios El juez de todos A los espíritus de los justos Hechos perfectos A Jesús El mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor que la diabel Decimos amén Tome su lugar Gloria al nombre de Jesús A su nombre Voy a tratar de no gritar mucho hermano Ando bastante dolor en la garganta Pero si quiero que no se vaya a estar durmiendo Hemos venido a bendecir el nombre del Señor Amén No hemos venido a pasear O de turistas Porque este lugar ni bonito que es para estar de turistas Vean Venimos a bendecir el nombre del Señor Decíamos por la mañana Que cuando la escritura de los hebreos Usa este concepto y dice que No nos hemos acercado al monte que humea Ni que está ardiendo en fuego Ni donde hay oscuridad Ni donde hay tempestad Se refería porque Cuando la gloria de Jehová cayó sobre el monte Existieron todas esta serie de cosas que El escritor menciona Y cuando los habitantes O los que eran parte del pueblo de Israel Que iban peregrinando de Egipto a Canaán Escucharon los relámpagos Vieron los O vieron los relámpagos Y escucharon los truenos Se espantaron al ver Aquella gloria tan grande Y aquella majestad Que estaba en ese lugar Porque Dios estaba descendiendo ahí Decimos que El escritor dice que Nosotros la iglesia No nos hemos acercado A ese monte que humea Sino que nos hemos acercado a Dios Y hace referencia Que nos hemos acercado Mediante la sangre de Cristo Que habla mejor que la de Abel Decíamos que la sangre de Abel Que era el primer justo Sobre la paz de la tierra Clamaba justicia Venganza Y juicio Pero la sangre de Cristo Que se vertió por nosotros Decíamos que no clamaba venganza Ni juicio Sino que clamaba misericordia Clamaba perdón de pecados Y liberación para la vida humana Cuando hablamos de la sangre de Cristo Como número uno Decíamos que nos referíamos a la sangre Que se derramó Por todos los seres humanos La sangre de Cristo No se derramó por ángeles Ni por arcángeles Ni por querubines Ni serafines Ni principados Ni potestades Sino que Decíamos que Se derramó Únicamente Por el hombre Se recuerda de eso Verdad Decíamos que la sangre de Cristo Se había derramado Únicamente Por la criatura humana Como segundo punto Mirábamos que la sangre de Cristo Se había derramado Por el hombre Para remisión de pecados Y decíamos que la palabra griega Remisión Se traduce como Liberación Cancelación De culpa O sea El hombre Fue libre Por la sangre de Cristo De toda culpa De todo pecado Y de ahí en adelante No hay nada más No hay nada más Por qué juzgar Ni condenar al hombre Porque ya el precio Se pagó Por la liberación Del hombre Estamos aquí En tercer lugar Decíamos que La sangre de Cristo Se derramó Para justificar Al hombre Una cosa es La remisión Y otra cosa Era la justificación Se recuerda de eso Justificar Es hermano Acción Que convierte O transforma Lo injusto A justo O sea Nosotros éramos Injustos Personas sin justicia Pero por medio Del sacrificio De Cristo Pasamos de ser Injustos A personas Justificadas Ya no tienen Más por qué Acusarnos Estábamos en el banquillo De los acusados Pero ya no tienen Más por qué Acusarnos Porque no importa El pecado Que hayamos cometido La falta Que hayamos hecho La culpa Que hayamos cometido Cristo Nos perdonó Decíamos que Él había servido Como el juez De los jueces Y había dicho A todos Me lo van a dejar Libre Porque yo soy El juez Y yo los pongo En libertad A todos El veredicto Que se dio Para el hombre Después del sacrificio De Cristo Por su sangre Fue libertad Justificación Me están escuchando Y hoy vamos Con el cuarto punto Solo pudimos Por cuestiones de tiempo Solo pudimos ver Esos tres puntos Lo primero Es que la sangre De Cristo Se derramó Por todos Los hombres No por ángeles Ni por arcángeles Por ningún ser divino Se derramó Por la criatura Humana Para que se derramó Número dos Para remisión De pecado Remisión es Cancelación Y liberación De culpa Número tres Porque se derramó Para justificación De la vida Humana Vamos al cuarto lugar Porque se derramó La sangre De Cristo Lea conmigo Lo que dice Hebreos Capítulo número nueve Por favor ¿Cuántos alaban La gloria de Dios? Hebreos Capítulo nueve Lo tenemos Verso número trece Dice así La palabra Del Señor Porque si la sangre De los toros Y de los machos Cabrillos Y las cenizas De la becerra Rociadas A los inmundos Santifica Para la purificación De la carne Cuanto más La sangre De Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestras Conciencias De obras Muertas Para Que sirváis Al Dios Vivo Mire para acá El escrituro En los hebreos Aquí dice lo siguiente Cuando un hombre Pecaba En el tiempo antiguo Se acostumbraba Que Llevaba Un becerro Llevaba Un cordero Se desgollaba Aquel animal Y se presentaba En sacrificio Y con la sangre De aquel animalito Se rociaba La vida O el cuerpo De aquella persona Y esto Servía Para santificación Y purificación Del cuerpo Humano El hombre Por así decirlo Pecaba por la mañana En la tarde Presentaba un cordero Y ya sabía Cómo limpiarse Del pecado Que había hecho Y era rociándose De la sangre De aquel animal Al siguiente día Si se le aparecía Otra movida Volvía a pecar Aprovechaba La jugadita Y venía Compraba otro Becerrito Lo iba a presentar Y con la sangre Se volvía A bañar Y decía Ya no hay pecado Al siguiente día Si le daría Otra movida El hombre Hacía lo mismo Entonces Era fácil pecar Me están entendiendo Era fácil pecar Hermanos Muchos de ustedes Que son ganaderos Hubieran aprovechado En ese tiempo Era fácil pecar Solo veníamos Y traíamos Aquel animalito Lo desgollábamos Y de repente Ya estábamos Libres de nuestra culpa Pero dice El escritor A los hebreos Si esto servía Para santificación Y purificación De los cuerpos Cuanto más La sangre de Cristo Ahora Cuanto más La sangre de Cristo Entonces Cuarto lugar Para qué sirve La sangre de Cristo O por qué Se derramó La sangre de Cristo Cuál fue Lo que Cuáles son los efectos En cuarto lugar Que se dan Al refugiarse A la sangre de Cristo La sangre de Cristo Se derramó Para limpiar Y purificar El cuerpo Y el alma Del hombre Me están oyendo En la sangre de Cristo Si así Dice el escritor A los hebreos Como la sangre Del toro Del macho cabrillo O la ceniza De la becerra Que ha sido quemada Es rociada Sobre el cuerpo Del hombre Sirve para Purificación Y santificación Del cuerpo Cuanto más La sangre de Cristo A ustedes Y a mí Nos cubre La sangre de Cristo Y si nos cubre La sangre de Cristo Entonces Nuestro corazón Nuestra mente Nuestra alma Nuestro cuerpo Está limpio Limpio de qué Limpio de todo pecado Limpio de toda Contaminación Limpio de toda Impureza Limpio de todo Aquello Que ofende Al Señor No más sucio No más inmundo Ahora hemos sido Limpios Lavados No con lejía Ni con cabón Sino con la sangre Bendita del Cordero Alguien dice Gloria a Dios La sangre de Cristo En cuarto lugar Se derramó Para limpiarnos Antes solo se limpiaba El cuerpo del hombre Por medio del sacrificio Que se hacía Del macho cabrillo O de la sangre Del toro O de la ceniza De la becerra Que había sido quemada Pero ahora El hombre Tiene la ventaja De acercarse Al sacrificio De Cristo Y es limpio Su cuerpo Por fuera Y es limpia Su alma Por dentro De qué sirve Estar limpio Por fuera Pero si estamos Sucios Por dentro De qué sirve Aparentar ser feliz Por fuera Pero si somos Infelices Por dentro De qué sirve Ser una cosa Por fuera Pero si somos Otra cosa Por dentro Pero esto es El gozo De ser cristiano Esa es una De las ventajas De ser evangélico Es que lo que somos Por fuera Es porque lo andamos Por dentro También Si usted por fuera Me ve alegre Es porque mi alma Por dentro Anda alegre Si usted por fuera Me ve limpio Es porque mi alma Por dentro Ha sido limpia Y no la limpió Un hombre No la limpió Un detergente No la limpió Una mano humana La limpió La sangre bendita Del cordero Limpios De todo pecado Limpios De toda maldad Limpios De toda Contaminación Aleluya A su nombre El pecado Se compara en la Biblia Con una enfermedad Incurable Del tiempo antiguo Que era La lepra Muchas veces Le he dicho Que era la lepra La lepra Era una Especie de llaga Que salía en el cuerpo Y empezaba a comer El cuerpo del hombre Desde la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Todo hombre Que era detectado Con lepra Tenía que ser Sacado De la sociedad De la colonia Del cantón Del caserío Y por obligaciones De la ley Del antiguo tiempo Tenía que dejar Hasta su misma familia Cuanto no lloraba Aquella madre Viendo que Su hijo Que había sido Descubierto Con lepra Llegaban las autoridades Y lo sacaban De aquel lugar No No se lo lleve No se lo lleve Cuanto no lloraban Aquellos hijos Al ver que A su padre Las autoridades Lo sacaban Y lo llevaban Para una colonia Donde solo Habían leprosos Porque no podía estar ahí Porque si este hombre Estaba en ese hogar Iba a contaminar A todos los que Habitaban en esa casa Lo mismo es el pecado Si el pecado No se saca de nosotros El pecado Seguirá carcomiendo Seguirá quemando Seguirá creciendo Y seguirá contaminando Por eso dijo el apóstol Que adulterio Y fornicación Aún ni se mencione Dentro de nosotros Dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque es pecado grande Es pecado grave Que si no lo detenemos Si no frenamos Esa carreta Nos va a llevar A varios arremolcados Y después Nos vamos a lamentar ¿Cómo es posible Que usted se venga A sentir mal Porque se le puso Disciplina A una hermana Que fue descubierta En algún error ¿Cómo es posible Que usted se venga A sentir mal Porque se le puso Disciplina A un hermano Que fue descubierto En pecado Para el pecado Solo hay una sola medicina Para la lepra No había medicina Solo el poder de Dios Para el hombre Y el hombre Era sanado De aquella enfermedad Para el pecado Existe una sola medicina ¿Y cuál es la medicina? La sangre de Cristo Y la santificación No hay otra medicina Si el hombre Se refugia En la sangre de Cristo Y decide tomar Una vida de santidad Entonces el hombre Es limpio De todo pecado Entonces el hombre La mujer La persona El ser humano Es limpio De todo pecado No sé No sé cuál es la mancha Que te perseguía Antes de ser evangélico No sé cuál es la mancha Que te perseguía Antes de ser cristiana Antes de ser cristiana Pero si ahora ponemos El espejo de la palabra En tu vida Te darás cuenta Que la mancha Ya no está Fue borrada Fue quitada Y la quitó La sangre bendita Del cordero A su nombre Mujeres Despierto Viendo ahí A la gente Que se está durmiendo Si no lo voy a agentar A ustedes Y voy a parar Al que está dormido Nos han quitado La mancha Uy Que bravo ese maestro No Lo que pasa Es que usted Tiene que entender Que estamos hablando De algo especial De algo glorioso No estamos hablando De ir a comer Pollo campero No estamos hablando De ir a la pizza No estamos hablando De ir a un bañuario Estamos hablando De ir al cielo Y por medio de qué Por medio del sacrificio De nuestro Dios Por medio del sacrificio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A su nombre La sangre de Cristo Tiene varios efectos Y el primer efecto Que tiene Es el que mencionábamos En el culto De la mañana Es que Nos hace O se derramó Por nosotros Y el efecto Que produce Es que es para remisión En segundo lugar Es para justificación O en tercer lugar Es para justificación Pero ahora En cuarto lugar Es para limpieza Y purificación ¿Me están escuchando? Limpieza Y purificación Por eso es que usted Tiene que comportarse Ya como un hombre puro Como una mujer pura No puede venir alguien A decir Yo soy He sido purificado Por la sangre de Cristo Y revolcándose Todavía en el pecado No puede venir alguien A decir Yo he sido purificada Por la sangre de Cristo Y revolcándose Todavía en la inmundicia Porque eso no existe El que ha sido purificado Es el que vive Como un cristiano puro Es como que una muchacha Metió las patas Y de repente Salió embarazada Y para que nadie Se diera cuenta Abortó el muchachito Y nadie se dio cuenta Allá vino alguien A decirle Que se quería casar con ella Y la muchacha Dijo que sí Y le preguntó El caballero A la muchacha Pero usted Sigue siendo Muchacha ¿Verdad? Usted sigue siendo Una Una muchacha pura Una doncella Y la muchacha Le dijo Claro Y había abortado Un bebé Claro Le dijo Nadie aquí en la iglesia Me ha conocido Un novio Jamás Nadie aquí en la iglesia Me ha conocido Nada Que no me dé Yo soy una virgen Soy una pura El problema Es que te pudiste Haber engañado Antes de la boda Aquel pobre hombre Pero al final El hombre Siempre se dará cuenta Si lo que le dijiste Era cierto O era mentira ¿Me están escuchando? Al final El hombre Siempre se va a dar cuenta Y cuando se da cuenta La hora llegada Ya usted sabe El hombre Siempre sabe Si era Cierto Lo que Ahí le habían dicho Si era caminito Por donde tenía que pasar O era una carretera vieja Allá El hombre Siempre se da cuenta La persona Siempre se da cuenta Pero a lo que voy Es esto Hay personas Hay personas Que tratan De tapar el sol Con un dedo No yo soy todavía Y saben en realidad Que la verdad Es otra Así ya vemos Muchos en términos espirituales No yo he sido justificado Y viene de revolcarse Con el pecado No yo he sido santificado Y ayer estuvo Diciendo malas palabras No yo Yo he sido justificado Y ayer estuvo Diabracete Con el diablo Entonces A nosotros Nos puede engañar Pero al novio No se lo echa la bolsa En este caso Es a Cristo A Jesús No se lo echa la bolsa Pastor Pero si usted dice Que la sangre de Cristo Se derramó Para justificarnos Y limpiarnos A nosotros O sea que si yo peco El Señor me limpia Y si vuelvo a pecar El Señor me vuelve a limpiar Y si vuelvo a pecar El Señor me vuelve a limpiar ¿Sabe cuál es el problema? Es que así como la gente Del antiguo tiempo Tenía a la sangre De los animales Como una servilleta Para limpiarse El pecado que hacía Pareciera que ahora La iglesia Tiene a la sangre de Cristo Como una servilleta Después que se han manchado Con pecado Perdóname Señor Me refugio en tu sangre Se limpiaron Y después A desechar la servilleta Allá la siguiente semana Hicieron su jugadita De vuelta Vamos a la servilleta De la sangre de Cristo Perdóname Señor Me refugio en tu sangre Ya no tengo la mancha Otra vez a desecharla Allá el siguiente mes Otra vez la jugadita Señor aquí vengo Reconozco que yo te fallé Reconozco que soy esto A limpiarnos otra vez El hombre puede jugar Una, dos, tres veces Pero hay un momento En que la misericordia De Dios se termina Le dijo Dios al profeta Hey dile al impío Que si 20 años Tiene de ser impío Pero si se arrepiente Yo no voy a tomar en cuenta Los 20 años Que ha tenido de ser impío Si a última hora Si a últimos minutos De morir Se llega a arrepentir Yo lo habré perdonado Pero dile al justo Quien es el justo El que ha sido justificado El que ha sido limpio El que ha sido libertado Ese es usted Y ese soy yo Dile al justo Que si 20 años Tiene de practicar justicia Si 20 años Tiene de gritar Gloria a Dios Aleluya Si 20 años Tiene de estarse congregando En misión cristiana Pero si media hora 5 segundos 5 minutos Se da la vuelta Y decide participar Del pecado Yo no tomaré En cuenta Los 20 años Que ha tenido De justicia Y será condenado Y su sangre Será sobre su cabeza Si usted quiere Que Dios le condene Si usted quiere jugar Con la misericordia De Dios Pues siga abrazando El pecado Pero si usted De verdad Ha sido justificado Viva como tal Como un hombre Que ha sido limpio Como una mujer Que ha sido limpia Rechace toda oferta De pecado Rechace toda oportunidad Que te lleva A fallarle a Dios Rechace todo aquello Que no procede De Dios Aleluya Rechácelo Claro si la persona Falló Antes de ser cristiana O aún siendo cristiana Falló una vez Pero reconoció Delante de Dios Su error Su pecado Lo confesó Y se reconcilió Con Dios Y se apartó De eso Seguro estoy Que la persona Vuelve a ser restaurada Pero el problema Es que muchos Confiesan Y no se apartan Y la Biblia dice Que el que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanzará Misericordia Ajá Pero si lo confieso Y no me aparto Pues en la mañana Me reconcilié Con el Señor Porque soy tu novia Y le pedí al Señor Perdón Por eso Pero es que te amo Tanto ¿En qué estamos entonces? ¿Están entendiendo? Aquí no Aquí no es de que Yo ya le pedí perdón Al Señor Y así es de que Ya tengo permiso Para andar con ella Ya tengo permiso Para andar con él Porque el Señor Ya me conoce Y ya le pedí perdón Si ya le pediste perdón A Dios Aléjate Aunque no digan nada Aléjate del pecado ¿Me están escuchando? Aléjate de eso Que te contamina Aléjate de eso Que no es correcto Yo ya le pedí perdón A Dios Porque miraba pornografía Pero ahora Solo me he quedado Viendo las imágenes Nomás Ya no miro los videos Solo las imágenes Vivo Váyase a bañar Con la ciguanaba Es el mismo diablo Con diferente cola Usted no puede estarse engañando Usted solo Sed santo Porque yo soy santo Lo santo es santo Y lo pagano es pagano Lo limpio es limpio Y lo sucio es sucio Lo puro es puro Y lo inmundo Sigue siendo inmundo Aleluya ¿Para qué derramaron la sangre en la cruz? Para purificar El alma del hombre Para limpiar Y purificar El cuerpo Y el alma Del hombre Antes caminabas Como un pordiosero En este mundo Todo Todo pegajoso Andrajoso Sucio Espiritualmente hablando Porque hay quienes Que andan sucios Pero es por la ocupación Y el trabajo Por ejemplo Un caballero que trabaja En el taller Nunca lo va a ver De corbata Lo va a ver Si es chelito Lo va a ver negro Y si es negro Lo va a ver como que es carbón Por la grasa Por el tipo de trabajo Pero si le mira la bolsa Se la va a ver gruesa Porque los condenados Son terribles Se la va a ver gruesa Entonces mire acá Muchos de nosotros Caminábamos en esa condición No por nuestra ocupación O mejor dicho Quizás si por nuestra ocupación Porque los pensamientos Del hombre Dice la Biblia De continuo Eran el mal Entonces Nuestro pensamiento Nuestra satisfacción De continuo Era sumergirnos En el pecado Sumergirnos en el pecado Hacer pecado Disfrutar pecado Practicar pecado Causar pecado Entonces caminábamos en este mundo Todos andrajosos Todos sucios Todos malolientes Todos hermanos Con los dientes Hasta negros Ya de tantos pecados Caminábamos terrible Terriblemente mal Pero desde que nos refugiamos En la sangre de Cristo En el sacrificio redentor del Señor Esa sangre que empezó a caer En la coronilla de la cabeza Empezó a quitar las manchas No solo por fuera Sino por dentro Aquella sangre iba bajando Pero las manchas Iban desapareciendo Literalmente de tu cuerpo Y espiritualmente de tu alma Por eso es que usted ahora Puede andar bien presentadito Por eso es que usted ahora Puede levantar las manos Con libertad Por eso es que usted ahora Puede decir Gloria a Dios Aleluya Porque es una persona limpia Que gusto da hablar Con alguien hermano Que está bien presentable Que gusto da hablar Con alguien Que se muestra bien Que se mira bien Pero a veces da hasta Algo de asquito Hablar con aquella persona Por ejemplo Ahí por En la iglesia central En la iglesia central Ya para dar la vuelta Se sienta siempre Un indigente Y no es que me burle De una clase de persona Así Si no solo quiero poner La comparación Pero solo pasar De aquí a donde está Esta ujier Se siente aquel aroma Se siente aquel mal olor A orín Se siente aquel mal olor A no sé Ni a que diablos Apesta Algunos de ustedes Hasta así le dicen Que paz la que se respira Aquí en la capital Van pasando por esa cual Entonces pero Pero no sé si te ha pasado Cuando miras Por ejemplo A una persona Vomitada Cuando ves a una persona Ya adulta Que se ha hecho Sus necesidades En su ropa No creo que Que tú digas Wow Que bonito se ve eso Te produce asco Si o no Te produce asco Aunque sea tu familiar Aunque sea Si a veces yo le hago Bien feo Cuando miro a los niños Que están hechos popó Y que son mis hijos Uy hermano Usted está loco Loco el diablo Pero te produce asco Quieras o no eso Te produce asco Delante de Dios El pecado Le produce asco Cuando el hombre peca Es como que se haya Vomitado todo Cuando el hombre peca Es como que se haya Hecho del cuerpo Y ande ahí Estó caminando Como que se hizo La semana pasada Y hasta el día de ahora Todavía no se ha aseado Y anda caminando ahí Con aquella gran matatada Con aquella bolsa De plastilina Y de cuantas cosas Entonces Si solo mencionarlo Usted se pone así Como está Imagínese Dios Como se pone en el cielo Cuando te mira Participando del pecado Si quieres tener Agradado a Dios Practica la santidad Practica la santidad Si quieres tener Agradado a Dios Vive en santidad Guárdate Santifícate Purifícate Para Dios Aleluya Imagínese aquel Que pecó la semana pasada Y hasta ahorita No le ha pedido Perdón a Dios Allá anda con esa bolsada De vómito aquí Aquel que pecó El mes pasado Hoy para diciembre Ustedes que pecaron Que se echaron Yo Coca-Cola Fue la que les agarré Si pero no te dijeron Que llevaba la mitad De Coca-Cola Y la mitad De Tic Tac Ah por eso es que Después yo sentí Que todo le hacía Así pastor Y yo pensé Que debilidad Es la que me había dado Viena Pichinga Estaba allá La hermana ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Y usted que lo hizo El mes pasado Y no le ha pedido Perdón a Dios No se ha refugiado En su sangre No ha confesado Ese pecado No se ha alejado Sigue cargando Esa matatada ahí ¿Te imaginas? Sigue cargando Esa matatada ahí ¿Cómo te va a oír La oración El Señor cuando viene? Aquí vengo Señor Del acto de Ti Padre Mira lo que estoy viviendo No se puede acercar Dios a oírte Porque mira una matatada Que te está colgando Ah no me están oyendo Si usted me dice Pastor quiero hablar Con usted Pero no se acerque ¿Y por qué? Es que No se me acerque Porfa ¿Pero y por qué? Es que Mira el montón de mosca Ah ya la entendí Hermana Usted me puede hablar Desde allá Pero no le voy a prestar Mucha atención No es como que usted Este cara a cara Y este platicando Y este contándome Lo que a usted le pasó Lo mismo es cuando El hombre peca Cuando el hombre peca No se puede acercar a Dios Así por así Señor Mire esto Mire aquello Mire allá Porque el hombre llega Ediondo Delante de la presencia de Dios Llega en la misma condición De antes Donde estaba Sumergido en el pozo De desesperación En el lago cenagoso En la basura De este mundo Pero cuando el hombre Se aleja de su pecado Cuando el hombre Se aparta de su pecado Y se refugia En la sangre de Cristo El hombre ya no hiene El hombre ahora Trae un aroma especial La oración de ese hombre Trae un grato perfume La alabanza de ese hombre Ahora es como un incienso Que llega a la presencia Del altísimo Cuidado con volver A ensuciarte Cuidado con volver A manchar Tus blancos vestidos A su nombre Cuidado Cuidado con volver A participar del pecado Cuidado con volver A ensuciar tu vestidura La sangre de Cristo Se derramó Para limpiar Y purificar El cuerpo Y el alma Del hombre No de ángeles Ni de arcángeles Ni de crubines Ni de serafines Del hombre Ahora somos limpios ¿Me están escuchando? Limpios A una persona Que tiene las manos limpias Le agarras cualquier cosa Que ande comiendo En la mano Y te lo ofrece Porque tú ya le viste Que tiene las manos limpias Pero a uno que Todo esto de aquí Le chorrea lodo Lodo de la tierra Que anda en medio De los dedos Y del sudor Que le está cayendo ¿Se lo agarras? Aló Con la cara que le miro A alguien chupada Le hacen la mano Es chocolate Chupátelo pues Somos así nosotros Hay cierto punto En cierto grado En nosotros Que No le podemos Agarrar Cualquier cosa A cualquier persona Mire yo soy De un tipo Me voy a poner yo Como ejemplo Que si voy a comprar Tortillas Yo me fijo Como está la que está moliendo Yo soy así Yo Me pongo yo Me fijo Como está la que está moliendo Si yo la veo Que está Ay ¿Cuánto va a querer? No le compro Algunos de ustedes Así vacillas Se las comen Allí mismo Pero yo no le compro ¿Cuánto va a querer? No No nada Disculpe No No eran tortillas Las que me habían encargado Ya me acordé No le compro O que de repente Está Trascándose los piojos O metiéndose Aquí No le compro No Le compro ¿Me están escuchando? Pero yo soy su miembra Y ni siquiera un dólar de tortilla Me va a comprar No mamita Quédate aguantando hambre Por chuca Por cochina No le compro ¿Cómo Dios se va a acercar a nosotros? Que santo Santo Y tres veces santo Cuando nos mira Alabaré Alabaré Y el pecado Alabaré Alabaré Pecado Pecado ¿Cómo Dios se va a acercar a nosotros? ¿Me están entendiendo? No puede ¿Por qué muchos dicen? Pastor ¿Y por qué yo Yo tengo siete años De no sentir nada ya? Porque quizás hace siete años Pecaste Y hasta ahora No le has pedido perdón al Señor Pastor ¿Y por qué yo ya tengo tres meses? Que no siento nada Ni una lagartija Siento que me pasa por el humo Porque quizás hace siete años Hiciste algo No sé cuál fue el error No sé cuál fue la falla No sé cuál fue el descuido Y a lo mejor por eso No le has pedido perdón a Dios Pero aquellos que han sido justificados Aquellos que han sido purificados Aquellos que han sido limpios No hombre Sin los coros estamos Y sentimos los ríos de agua viva En las alabanzas estamos Y sentimos los escalofríos Estamos oyendo la predicación Y no nos baja sueño Estamos alegre Glorificando el nombre de Dios Porque sentimos el Espíritu de Dios En nuestra vida A su nombre La sangre de Cristo Se derramó Para limpiar Y purificar El cuerpo Y el alma Del hombre Cuidado con volver a ensuciarte Hermana Cuidado con volver a ensuciarte Hermano A mí no me gusta esta iglesia Porque aquí lo obligan A uno a hacer cosas Que uno no quiere No Yo nunca te voy a obligar Nunca voy a obligar Ni a Ramón Que es el que está más de Cerca conmigo aquí Ni al hermano Parada Que es el otro Que está más de cerca Nunca lo voy a obligar A hacer lo que yo quiero Le voy a instar A hacer Lo que dice La palabra de Dios No pero yo por eso No me gusta Porque aquí Ni a la playa No dejan ir a uno Para enero Y el uno de enero Uno tiene que ir a la playa Y aquí nada Allá en la iglesia Donde nosotros No sacaron excursión El primero Pero la sacaron el tres Si porque el pastor Es aguado igual a usted ¿Están viendo? Hoy luego Creo que fue antier Me parece El viernes fue Me contaba un hermano Que hay una iglesia De por ahí No voy a mencionar nombres Que sacaron una excursión Hoy para enero Y como se supone Que el tres de enero Es que está de fiesta El mundo Perdón El uno de enero Es que está de fiesta El mundo Ellos no se compararon Con el mundo La llevaron el tres de enero Y a una que va De alcaldesa Para no sé dónde Le pidieron que por favor Les patrocinar el transporte Para que todos los muñecos De la iglesia Vayan de gratis Ahí lucería Ese aguado Que tenés a la par Ya ves mami Hay iglesia de Dios Todavía aquí Vámonos para ahí De Dios A ver que Dios La iglesia de Dios Es la que grita Santidad Vive santidad Y practica santidad La iglesia de Dios La iglesia de Dios Es la que dice Sed santo Porque yo Y ya tenemos ¿Cuántos tenés anotados Ramón? Toda la iglesia Pastor Hasta los amigos Y los chuchos De los hermanos Están anotados también Porque cuando es para el pecado Si hace fácil ¿Me están escuchando? Si hace fácil Estos tragos De predicas así No cualquiera No cualquiera le gustan Y a los que no le gustan Son a los que andan en la carne Los que todavía Se sienten sucios Me sentí ofendida Con ese mensaje Te sintiste ofendida Porque andaba sucia todavía Me sentí ofendido Con ese mensaje Porque andaba sucio todavía Pero cuando ya ha sido limpio Y purificado Por la sangre de Cristo No hombre Tú te deleitas Tú te gozas Tú disfrutas Esa palabra Alabado sea La gloria de Dios A su nombre Primera de Juan Capítulo 1 Primera de Juan Capítulo 1 Búsquelo rápido ¿Lo tiene usted? ¿Lo tiene hermano? Verso número 7 Dice así Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Mira para acá Ahí lo dice más claro El apóstol Juan todavía Si andamos en luz ¿Qué es andar en luz? En santidad El que anda en pecado Anda en tiniebla El que vive en santidad Vive en luz Si andamos en luz Como Él está en luz Entonces tenemos Comunión los unos Para con los otros O sea Sabemos en lo que estamos Todos juntos Sabemos que es lo que Estamos haciendo Y la sangre De su Hijo Jesús Nos limpia De todo pecado ¿Por qué se derramó La sangre entonces? Se derramó Para limpiarnos Para purificarnos Para no Ser más personas Inmundas Para no Ser más personas Contagiosas Para no Ser más personas Contaminantes Nos limpiaron Para que seamos Hombres y mujeres Limpios De todo pecado No te Como decíamos En el culto de la mañana No te puede acusar No te puede acusar el diablo ¿De qué pecado Te va a acusar Satanás Si ya has sido limpio Por la sangre de Cristo? ¿De qué pecado Te puede acusar la muerte? La Biblia dice Que la paga del pecado Es la muerte ¿Cómo la muerte Te va a venir a reclamar Y te va a acusar Como candidato Para llevarte con ella? Si no hay un pecado Por el que No te hayan justificado Si no hay un pecado Por el que No te hayan limpiado Te limpiaron Por todos los pecados Hay varias clases de pecado O el pecado Se clasifica en varias partes Está el pecado mental Está el pecado sentimental Y está el pecado literal ¿Me están escuchando? El pecado literal Es el que cometemos Con nuestro cuerpo entero El pecado mental Es el que solo está aquí en la mente Vemos algo Y ya pensamos cosas Que no tenemos que pensar El pecado emocional Es aquello que decíamos Aquí en el corazón Entonces están las tres etapas Del pecado Y cuando el hombre Ha sido purificado Fue purificado Mentalmente Emocionalmente Y literalmente O sea que no hay pecado Del que el diablo Te pueda acusar Porque antes de acusarte Hay un grito Que se pega desde el cielo Ese yo ya lo limpié Ese yo ya lo perdoné Alabado sea la gloria de Dios A ese ya lo purifiqué Limpio por la sangre del Cordero Limpio por la sangre de Cristo Alguien levanta su mano Y dice gracias al Señor Aleluya Te limpiaron Te limpiaron de las tres etapas O de las tres clasificaciones Del pecado Mental Emocional Y literal No importa la forma En la que pecaste No yo Yo solo en la mente Lo dije Y yo siento que pequé Por ese pecado Ya te limpiaron No yo solo lo decía En el corazón No lo compré No compré la cerveza Solo la decía Aquí en el corazón Es como que te la hayas Hartado con todo y botella Porque Jesús dijo Que el que mira a una mujer Y la desea en su corazón Ya adulteró con ella El hombre que solo vio la cerveza La compro No la compro Es como que ya te hagas Hartado hasta el vidrio también Pero por ese pecado Ya te limpiaron Me están escuchando Por ese pecado Ya te limpiaron O sea que lo puedo volver a hacer Pastor No se confunda Te limpiaron De todos los pecados Al venir a Cristo Te entregaron Ropas nuevas Vestidos nuevos Blancos y resplandecientes Allá usted Como tenga esas vestiduras A esta altura Porque Los vestidos Oiga lo que le voy a decir Cuando un hombre Acepta a Cristo Cuando una mujer Acepta a Cristo Al hombre Le quitan Las vestiduras De pecado Y de por diosero Y lo visten De ropas de gala El libro de Apocalipsis Menciona cuando se dan Las bodas del cordero Y dice Y su esposa Se ha preparado El vestido Que te dan Cuando aceptas a Cristo Es parte De la vestimenta Y la preparación Que tienes Para presentarte Ante las bodas Del cordero Y ella se ha vestido De lino fino Limpio Y resplandeciente Es ese vestido Me están escuchando El que te dan Y dice ahí la Biblia El lino fino Son las acciones justas Del cristiano O sea La vida en santidad De ahí en adelante Mientras vives en santidad Tus vestidos Están blancos Algunos de ustedes No sé cómo tendrán Ese vestido De novia Quizás chorreado De café por aquí Con frijoles Licuados aquí Porque hay quienes Que ni la boca Se hallan para comer Mirabo Entonces No sé cómo tendrán Esos vestidos Espiritualmente hablando ¿Están escuchando? Si estarán blancos Yo les zampe Lejillas Ya están amarillos Entonces Yo les zampe Esto y aquello ¿Cómo están? Pregúntenle Que está al lado Suyo Y usted ¿Cómo tiene Sus vestidos? Pregúntele Ah, no se Hablan ustedes Muñecas ¿Cómo tiene Sus vestidos? ¿Cómo tiene Sus vestidos? ¿Están limpios? ¿Están blancos? ¿O ya hay nido De ratones? ¿Aló? Ya es guarida De demonios Nido de ratones ¿Cómo están Esos vestidos? Porque fácil es Levantar la mano Aplaudir ¡Gloria a Dios! ¡Uy! Eso es fácil Sencillo ¿Me están oyendo? Eso es sencillo Pero aquí es Como estamos Pongámonos La lupa De la palabra Pongámonos La lupa De la palabra Y miremos Si tiene alguna mancha Alguna arruga Alguna contaminación Alguna cosa semejante ¿No te purificaron Para que te presentes El día de la boda Del cordero? ¿Y que no fuiste Vos el que te purifique? ¿Víctor? Sí, pero es que Por ahí vi un cigarro Botado Y me manchó Por aquí Nada Te purificaron Para que te presentes Delante de Dios Limpio Y sin contaminación Por eso te purificaron Por dentro Y por fuera Dice la Biblia Que de la abundancia Que hay en el corazón De eso Sale hacia afuera Si te hubieran limpiado Solo por fuera Y por dentro Te hubieran dejado sucio Al final Te hubiera vuelto A ensuciar por fuera Porque lo de adentro Hubiera brotado Hasta afuera Y te hubiera contaminado Pero si por dentro Te dejaron puro Y por fuera Te dejaron puro Entonces Lo único que va a haber ahí Pureza Más pureza Va a haber más pureza Pureza Más pureza Te hará más puro todavía Pureza por dentro Y pureza por fuera Te hará más santo todavía La sangre de Cristo Fue para limpiarnos De todo pecado Aleluya Cuidado con volver A ensuciarse No El sol es mi amigo Que yo conocí Por whatsapp Si pero porque te dice Mi amor Por qué No Con que usted nos dice Muñeca Pastor Ese anda en la luz Hermano No Tú lees mi amigo Que conozco por facebook Yo Yo no le he aceptado Todavía nada Solo me mandó Un regalo Hoy Para el 14 de febrero Pero Pero eso no quiere decir nada Me lo mandó Como amigo Y ya sabe Ya sabe El hermano Jorge Que usted tiene un amigo Por internet Es que yo Con estas cosas No le da cuenta De por qué Le dio Delicado Porque para que Ya sabes La locura Que estás haciendo Yo solo una amiga Tengo Pastor Pero ya la sabe Su esposa Hermano Jorge Es que a esta mujer Todo lo agarra mal Todo lo agarra Por otro camino Por eso yo no le explico Nada Aquí lo santo Es santo Y no le vamos a dar Vuelta de hoja Como le he dicho Muchas veces Solo son dos colores Es blanco O es negro No A mi me gusta El color crema Pastor Nada papito Aquí no vamos a revolver Lo blanco Con un poquito de negro Para crearte crema O crearte un poquito De color café Aquí si te gusta Lo blanco Vive en santidad Guárdate para Dios Conságrate para Dios Purifícate para Dios Aunque a esta carne No le guste Aunque a esta carne No le parezca Pero el alma Se sentirá fortalecida Siempre que haga La voluntad De tu Dios Aleluya A su nombre Nos limpiaron O se entregó La sangre de Cristo Para hermanos Limpiarnos Y purificarnos El alma Y el cuerpo No hay ninguna mancha Más No hay ningún pecado Más Usted ha sido limpio Amén Mire que más Efesios Capítulo número 2 Efesios 2 ¿Lo tiene usted? Diríjase conmigo Al verso 12 Lo tenemos En aquel tiempo Estaba sin Cristo Alejados de la ciudadanía De Israel Y ajenos a los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido Hechos cercanos ¿Por qué? Por la sangre De Cristo Mire acá ¿Qué número vamos ya? Seis En sexto lugar La sangre de Cristo Se dio Se derramó Simple y sencillamente Para acercarnos Al Dios Del universo ¿Te acercaron a Dios? ¿Lo están oyendo? Dijo aquí El apóstol Pablo En aquel tiempo Hablando de cuando no Somos cristianos Andabais lejos Andabais En aquel tiempo Andabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía De Israel Y ajenos de los pactos De la promesa Y caminaban sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero ahora Dice Pablo En este tiempo Vosotros Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Fueron hechos Cercanos O sea Se acercaron Los trajeron Cerca Por medio De la sangre ¿De quién? ¿De quién? De Cristo Que dicha Para mi pastor Ser cristiana Que dicha Para mi pastor Ser cristiano ¿Sabes? Ahora puedes decir Que es una dicha Ser cristiano Pero no te acercaste Tú por tu propia cuenta A Dios Tu corazón Caminaba lejos De Dios ¿Te acuerdas? Te invitaban Cristo le ama Muchacha Hay otra vez Cristo le ama Muchacho Hay otra vez Otro día Voy a seguir viniendo Estoy muy joven Todavía No que es para los viejitos No que no sé qué Que no sé cuán ¿Cuántas excusas No pusiste Para acercarte a Dios? Pero por más Que pusiste excusas La sangre de Cristo Te estaba llamando Te estaba trayendo Te estaba jalando Te estaba acercando A Él ¿Me están escuchando? Te estaba acercando A Él Usted ahora Es lo que es Es cristiano Es cristiana Puede levantar las manos Y disfrutar De la gloria de Dios En el culto Porque la sangre de Cristo Te acercó al Señor Antes mira Antes Dios Cuando miraba a tú Cuando te miraba a ti Antes Dios Cuando miraba a ese hombre Y miraba a esa mujer Lo que a Dios le producía Era ofensa No te podías acercar a Dios Porque éramos ofensa Delante de Dios Y por qué causa Éramos ofensa Por causa del pecado Por causa de la maldad Por causa de las cosas De este mundo Que se habían impremiado A nosotros Pero ahora Que nos acercaron A Cristo Vino Jesús Nos agarró Se sacó su sangre Nos limpió Y Él nos agarró De la mano Y dijo Padre Padre Y el Padre Se puso de pie Y dijo ¿Qué pasa hijo mío? Quiero presentarte Al ser humano Y el Padre dijo Ay no El ser humano El ser humano Está lleno de pecado El ser humano Está lleno de maldad No Padre mío Míralo Ya lo limpié Y lo limpié Con mi sangre preciosa Ahora el hombre Es un hombre nuevo Ahora la mujer Es una mujer nueva Nos limpiaron Con la sangre bendita Del Cordero Para acercarnos A la divinidad Para acercarnos A la presencia Suprema Y el Dios Todopoderoso Aleluya Te acercaron a Dios Cuando anda Algún funcionario De la república En cierta comunidad Puede ser presidente O vicepresidente O Alguien importante Secretario general Del estado Usted se fija Que no cualquiera Se le acerca Y si hay alguien Que se le quiere acercar Hay unos matones Así de dobles Como el que tenés A la par Que con una mano Te hacen Quitadito A saber de donde Sacaron tantas fuerzas O brutos Que con sol Y hacerle así Vas a caer por allá No, no Usted no se le puede acercar Al presidente Freddy Álvarez Aleluya No, usted no se le puede Acercar al señor Fulano de tal Usted ¿Tiene audiencia con él? No Yo solo le quería dar la mano No, no, no Usted no se puede acercar A ese tipo de personas Solo se le acercan Las personas de cuello Están oyendo Personas que son Por ejemplo Al presidente De Estados Unidos No se le puede acercar Cualquier pelegato Se le acerca Otro presidente Tienen que estar Al mismo nivel Aunque con la plata Que tiene El presidente De Estados Unidos Va a ser bien difícil Que otro presidente Se le ponga Al mismo nivel ¿Me están escuchando? Entonces Pero lo que quiero Que me entienda El presidente Solo se le puede acercar A alguien O al que él Mandó a llamar O tiene una audiencia Con él O se codea con él Es chero de él Y tienen el mismo nivel Político Social O económico Con él De ahí no se le puede Acercar nadie A Dios No nos podíamos Acercar nosotros Pero no porque El nivel de Dios Fuera mayor Siempre el nivel de Dios Será mayor Que el del ser humano Sino que No nos podíamos Acercar a Dios Porque no andábamos Presentables No andábamos ¿Me están escuchando Mis hermanos? No andábamos Bien vestidos No andábamos Bien presentables Andábamos sucios Hay una cualidad De Dios Y es que Dios Es santo Y tres veces santo Y nosotros Participando del pecado Éramos personas Inmundas Éramos personas Impuras Éramos personas Hermanos Por así decirlo Ediondas Apestábamos a mundo Apestábamos a pecado Cuando nos queríamos Acercar a Dios Lo que hacían era Pa Cerrar la puerta Poner un ángel Ahí en la entrada Con una espada Desenvainada Para que nosotros No pudiéramos entrar Por ejemplo La Biblia registra Que cuando Adán y Eva Pecó Fueron sacados Del huerto de Edén Y sacados De la presencia De Dios Y para que no entraran Pusieron a un ángel Con una espada Desenvainada Que la revoloteaba Por todo aquel lugar ¿Por qué? Porque estaban cuidando La divinidad de Dios En aquel lugar Lo mismo es ahora Cuando el hombre peca Hay un ángel Que no te deja pasar Por más que diga Yo quiero entrar Señor Por favor No te dejan entrar Porque hay una ofensa En tu cuerpo Hay algo que ofende A Dios Y se llama pecado Pero cuando el Cristo Jesús Vino a morir por el hombre Esa ofensa Ese pecado Fue quitada Fue limpiada Por eso es que el vino A hacerse maldición Para darnos bendición A nosotros Por eso es que el vino A ser crucificado Para darnos vida Juntamente con el Pablo dijo Ya no vivo yo Más Cristo vive en mi Y de esa misma manera Podemos decir nosotros Si Cristo vive en mi Cristo se presenta Delante del Padre Ahora como el vive en mi Yo puedo presentarme También delante De mi Padre Yo puedo presentarme También delante De Dios Con manos limpias Con corazón puro Hoy puedo presentarme Delante de Dios Libre de todo pecado Y de toda contaminación Aleluya A su nombre Cristo derramó su sangre Para poder Nosotros Presentarnos delante de Dios O el simplemente Acercarnos A Dios Que privilegio El que vino A dormir No lo entiende Todavía Mi amor Y de que se trató La película Que pusieron En el culto Ahí se le explica Después a usted Hermana Porfa Acercarnos A Dios Hoy puedo caminar De la mano Con Dios En el culto Siento que Él me echa Sus brazos Aleluya En las alabanzas Siento que Me da una caricia Bien rica En los coros Siento que Me abraza Y me apapacha Cosa que Antes No lo sentía Cuando Borracho Sentiste La presencia De Dios Cuando Allá En el mundo Cuando eras Más malcriada Que la boca Del excusado Sentiste La presencia De Dios Nunca Cuando Allá En el mundo Cuando eras Más bolo Que el guaro Sentiste La presencia De Dios Nunca Pero ahora Ni bien Has caído De rodillas A veces Cuando ya sientes Una brisa especial Que corre En ese lugar Y esa es la presencia De Dios Ni bien Estás levantando Las manos A veces Cuando sientes Ganas de llorar Y de llorar Y de llorar Y no sabes Por qué Ni bien Has pasado Mucho tiempo En el culto Cuando ya estás Hablando En otras lenguas Ah Porque ahora Habitas En la presencia Del Dios Todopoderoso A su nombre Colosenses 1 Lo tienen Verso número 20 Verso 19 Por cuánto Agradó al Padre Que en él Habitase Toda plenitud Y por medio De él Reconciliar Consigo Todas las cosas Así las que están En la tierra Como las que están En los cielos Haciendo la paz Mediante La sangre De Su Cruz ¿Qué número vamos? ¿Sabes para qué más Derramaron la sangre De Cristo? Para que el hombre Pudiera firmar Paz Con Dios Un hogar Un hogar Que no tiene paz No es un hogar Feliz Un matrimonio Que no tiene paz No es un matrimonio Feliz Un hombre Que no tiene paz No es un hombre Feliz Pero cuando hay paz En tu corazón Aunque no haya comida ¿Qué vamos a comer Mi amor? Hoy no hay nada Viejo Nos viste a trabajar Está bien Mi amor No te preocupes Yo te amo Y tú me amas De amor Nos vamos a hartar Aleluya Mi amor Que bonito Es cuando hay paz En el corazón ¿Me están escuchando? Cuando no hay pleitos Cuando no hay problemas Sale la esposa Y le dijo a él Para donde iba Y regresa Y todo tranquilo Las aguas mansas Pero que duro Es llegar a un hogar Por ejemplo Llegar después De este culto Y ir a meterse Como al sartén Hirviendo Problema Porque lo hallamos A él Con la gran cara De camote Lo hallamos A ella Con la gran cara De sandía De las largas De las rayadas Cabal Que triste Que triste Así es como habitaba El hombre El hombre No tenía paz Había algo Que lo acusaba En su interior Y era el pecado Y era el pecado ¿Me están oyendo? Había algo Que lo acusaba Delante de Dios Culpable Sos chambrosa Sos culpable Sos mujeriego Sos culpable Sos borracho Sos culpable Sos aquí Sos culpable Sos prostituto Sos culpable Sos esto Sos culpable No había paz Pero ahora Levantas tus manos Tranquilo Y puedes decir Él es mi paz Que ha quebrado Todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Antes no podías Cantar eso Ahora lo puedes Declarar con toda libertad Hay paz Para con Dios Mediante La sangre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ya no más discordia El hombre contra Dios Ni Dios contra el hombre Ahora hay un acuerdo De paz Y ese acuerdo Lo firmó Jesús colgando De la cruz Del Calvario Cuando dijo Padre Perdónalo Perdónalo Porque no saben Lo que hace Den ese fuerte Aplauso al Señor Aleluya Paz Para eso Derramaron la sangre Que rápido Va este reloj Para que tengamos Oh tranquilo Hermano Hermano Fíjense que Allá andan diciendo Que después Cuesado Voy a amanecer Tranquilo Deje de andar Demetido En lo que no le importa Y le va a ir bien Y le va a ir bien Hermano Fíjense que Tranquila Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Gobierne En nuestros Corazones Gobierne En nuestros Corazones Dele fuerte Ese aplauso Al Señor A su nombre Que número llevamos Aquí era el último Voy a ir finalizando No eres cualquier cosa Valórate No vales Dos libras de arroz Ni tres de frijoles Valórate Vales la sangre de Cristo Que se derramó No para beneficio De ángeles Arcángeles Querubines Y serafines Sino para Puros beneficios De la raza Humana Beneficios para ti Para ti Y para mi Y esos beneficios Pueden alcanzar Aquel que todavía Vaga sin Dios Y sin esperanza El verso base Que leíamos En Hebreos 12 24 Dice Y a la sangre De Cristo Que habla mejor Que la de Abel Mire todo lo que hemos visto Durante este día De la sangre de Cristo Desde el culto de la mañana Hasta este culto de la tarde La sangre de Abel Clamaba un par de cosas No más Justicia Juicio Y venganza Pero la sangre de Cristo No Padre mío Quiero que los reconcilies No Padre mío Ellos ya son justificados No Padre mío Remisión de pecados Y de culpa para ellos La sangre de Cristo Ha hecho tantas cosas Maravillosas en nosotros Y si seguimos refugiados En esa sangre Hermano mío Un día Ese sacrificio Esa sangre Nos meterá Al reino de los cielos También Nos meterá A un lugar Donde Ojo no vio Ni oído yo Y ha subido En corazón de hombre El lugar Que Dios tiene Preparado para nosotros El pueblo del Señor Dice un fuerte Póngase de pie Y le damos gracias Al Señor Padre Este fue su programa Tu palabra es verdad Reporta las bendiciones recibidas Al número de teléfono 7834-2229 Recuerda 7834-2229 Que Dios Te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!